Voy a preparar un salmón de río a la parrilla con receta yolense. Preparen un salmón, pero puede ser también dorado, pacú o boga. Total, la receta es la misma. Preparen un condimento con los siguientes ingredientes. Mucho limón, naranja, sal, pimienta y miel. Prendan el fuego de su parrilla y coloquen el pescado en esta parrillita que lo contiene. Esto hace fácil dar la vuelta luego. Coloquen el pescado del lado de la carne a fuego medio o fuerte hasta que se dore, pero bien dorado. Luego volteen del lado de las escamas y coloquen el condimento que les conté al comienzo. Coloquen mucho y que le penetre muy bien. Dejen cocinar esto hasta que el condimento hierva. Y ya podemos servir un delicioso pescado a la parrilla que lo pueden acompañar con un arroz frito que le deja genial. Cena terminada en 40 minutos. ¡Gracias!